Hoy aprenderemos cómo realizar la amortización usando los métodos francés y alemán. Usaremos la función pago y colocaremos la tasa, el número de periodos o meses y en negativo colocaremos el valor del préstamo. Ahora copiaremos este valor en la columna donde dice abono y fijamos la celda con la tecla F4. Si estás usando una laptop debes usar la combinación de las teclas FN y F4. Para calcular los intereses usamos la columna del saldo deudor y multiplicamos por la tasa, fijamos la celda con F4 y arrastramos. Para calcular la amortización haremos lo siguiente, a la columna del abono le restamos la de los intereses y arrastramos. Para la columna del saldo deudor en cambio tomaremos la celda donde están los 15.000 y restaremos el primer valor de la amortización y arrastramos. Y listo, ya tenemos hecha nuestra tabla de amortización con el método francés. Si te enviaron a hacer esto a mano y usando calculadora aquí te dejo la fórmula y como tienes que usarla. También la puedes encontrar en Google como fórmula de valor presente, donde R es el pago o abono, BP es el valor presente o préstamo y N es el número de meses o cuotas. Reemplazas los datos en la fórmula así como te dejo en el ejemplo y listo, así obtienes el abono pago y con eso resuelves todo lo demás. Ahora veamos el mismo ejercicio con los mismos datos aplicando método alemán. Colocaremos el préstamo en la columna del saldo deudor y procedemos a calcular la amortización. Para esto dividiremos el préstamo en 8, ya que son 8 cuotas, aquí te dejo la fórmula. Copiaremos este valor en toda la columna de la amortización. Ahora, para los intereses, usaremos el saldo deudor y multiplicamos por la del interés. No olvidemos fijarla usando F4 y arrastramos. Para la columna del abono, sumaremos la amortización más los intereses y arrastramos. En cuanto a la columna del saldo deudor, operamos igual que el ejercicio anterior. Vamos a restarle la amortización al préstamo y arrastramos. Listo, ahora ya sabes cómo realizar las tablas de amortización usando método francés y alemán. Si te gustó, ayúdame con un like y comparte.